El final del cotejo definió el partido Y la jugada del gol fue exactamente igual a esta Exactamente igual a esta Señal de un 10-strong que batalló a lo largo del partido para buscar la victoria Incuestionable triunfo del equipo Tigrado porque fue el que tomó la iniciativa en el partido Y se encontró con un rival que se defendía con mucha inteligencia, sí, con mucho oficio también Y con muchos hombres, con 11 debajo del lado Exactamente Y así llegaba a 10-stronges Esto me pareció que era penal A ver Escobar ha sido una cosa inteligente Ah, sí, sí, ahora lo vi No, no era penal No era penal David Sí, no era penal, muy bien el árbitro ahí Sí Estaba más cerca Exactamente La jugada termina Y el alto advierte Primero el árbitro que hace La intención del jugador es buscar la falta Sí Eso primero que interpreta el árbitro Fue correcta la decisión de Mancilla Giro cruzado Pasa Cerca de la portería que defiende Entre tanto Olivares se estaba convirtiendo en figura Exactamente Con algunos problemas a la hora de salir a cortar los centros Y otra vez Esto fue persistente Gran disparo Media distancia de Beizaga Notable Participación del portero Que con la mano cambiada Como dice Nono Con la mano izquierda Y no la derecha Porque las manos son las mismas No se cambian Sí Desvíe ese portero Y aquí va Chubaseo Busca en media distancia Partido estaba Tal cual Quería Universitario Para cerrarse 0 a 0 Agregan dos minutos al cotejo Bien agregados Universitario llegó un par de veces Como en este remate Para Bichini Que pasa la plota Arrosando la base del palo Y atención Cobra Escobar Y se produce el gol Y aquí me dio la impresión De que voy a usar Sí, quiero ver la jugada Pero el mayor reclamo De la gente de la U Obedece a que Hizo repetir el tiro libre Bueno, eso no tendría mayor importancia Ahí está la jugada Ahí está el remate Y evidentemente Está en posiciones adelantadas En el teto Cristaldo Saca ventaja Cristaldo En esa jugada A ver, quiero ver Sí Flores lo habilita David Sobre la línea final No 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 lo habilita Esto es después 60 segundos después Muy buena definición De Pablo Escobar 2 a 0 Aquí se acabó el partido Aquí se acabó el partido Una contracarga rapidísima Universitario se distrajo demasiado Con el segundo Con el primer gol Sí Abandonó las marcas Cuando parte Pablo Escobar Daba la sensación Que sacaba ventaja Sobre sus rivales Pero no Alan Loras Estaba Estaba habilitado Para Pablo Escobar Habían dudas Sobre su actuación Cierra un ciclo Fantástico En el equipo De Díaz Trongues Con Dos goles Ahora marcados En su carrera Sí señor Entró al cuadro de honor De Díaz Trongues El disparo de Cristaldo Potente Y esto fue Universitario Con varios cambios En la línea defensiva Cambió de sistema Dos veces Aquí levanta Cuellar El brazo Reclamando una posición De adelanto Pablo Escobar Resuelve Como él sabe hacerlo Pasando un gran momento Futbolístico Con una madurez Extraordinaria Esto le viene bien A la selección Claro que sí Cuando arranca Pablo Escobar Está habilitado Por un Sí Claramente Veamos Desde esa imagen Parece que No sé Esto ocurre Con un equipo Con un equipo Como universitario Que resignó Toda chance Esta es La única oportunidad Que tuvo claramente Con Paravichini Poco para un partido Demasiado poco Ingresó Nelvin Solix Pablo Que cabecea Pablo se mueve Como pez en el agua Con la cabeceta Strongues Y en el estadio Sí Fue expulsado Torrico Y un disparo De larga distancia Obliga al portero A salvar este balón Que era para Corner Y no se cobró Ahora la expulsión De Torrico Toda una ingenuidad Por decirlo menos ¿Sabes qué explicaron? Sí Que no se dio cuenta Que tenía una tarjeta amarilla Y estaba buscando Una amarilla Para Sí Pero tres Hicieron sacar La misma amarilla Exactamente Por devorar en un partido Que estaba resuelto Tempranamente Sí Donde Strongues Debía acelerar El trámite Quien debía perder tiempo Era universitario Para evitar más goles Es cierto A ver El jugador del partido No queda ninguna duda Lo sigue acumulando Hay premios Que recibe por doquier El capitán de Díaz Strongues Pablo Daniel Escobar Fue elegido el jugador Gatorade Anoche La camiseta Hay que sudarla Gatorade Te presenta El jugador de la fecha Los dos goles conseguidos La figura del partido Gatorade Bueno Muchas gracias Gracias por el reconocimiento Y vuelvo a repetir Siempre la figura Va a ser el equipo Pero bueno Esto motiva Y hace que El próximo partido Esperemos que sea mejor todavía A pesar del próximo partido Que es Blooming también Si En Santa Cruz Visitante Ante un gran equipo Así que va a ser bien difícil Pero nos vamos a preparar Para afrontar ese desafío Después del partido Los jugadores Dijeron esto Fundamental Creo que era El objetivo principal Sumar de a tres Creo que fuimos Muy superior al rival E hicimos un Un buen Un buen partido Así que Ahora pensar lo que viene Nos quedan otras Otras finales Muy importantes Y de a poco Vamos a ir sumando Lo que queremos Principalmente Acá en casa Hay que ser fuerte Hay que dejar todos los puntos Y después ir a buscar puntos afuera Creo que han sido Tres puntos Muy importantes Estamos ahí En la pelea Estamos dos puntos Del puntero Así que nada Tratar es Descansar ahora Y ya pensar En lo que se viene El día domingo Que seguramente Va a ser muy difícil Sabíamos que Sabíamos que Descansar ahora